¿Qué hay gente? ¡Es feliz Halloween! Y empezamos con un vídeo de Emily Wants to Play Un juego que salió hace unos años Y que tuve la suerte de probar en su momento Pero que por aquel entonces no tenía canal y no lo grabé ni nada Ahora sí que os lo voy a traer porque me parece uno de los mejores juegos Para traeros en Halloween Y vamos allá, empezamos Vamos a ser un repartidor de pizza que llega a una casa Y de repente la puerta se nos cierra, no podemos salir Y tenemos que sobrevivir por horas Primera hora, no pasaba nada así importante Y luego íbamos a tener que escapar de los muñecos Jugábamos al escondite con Emily Hola, tu pizza está aquí Esa era Emily Si no recuerdo mal De lo primero que había que hacer Bueno, aquí tenemos el reloj con las horas Son las 11 hasta las 12 no empieza el juego como tal Aquí hay uno de los muñecos Es encontrar la linterna Fijaros, ahí va Emily Y los muñecos Aquí está, aquí está Por lo menos tengo algunos amigos en el sótano Los muñecos son Chester Kiki y Mr. Tutters Creo que la primera era Kiki Segundo era Mr. Tutters Y finalmente Chester Que es el muñeco de Brentrilogo que se ha alargado Vale, necesitamos encontrar la linterna ¿Linterna? La linterna Linterna La linterna, linterna, por favor Si no fuese la linterna ¿Dónde estaría? Aquí O sea, si no encontramos la linterna Nos va a ir no precisamente bien ¿Dónde está? Linterna Desde que nos mudamos Emily empezó a actuar diferente Ella realmente gustó nuestra antigua casa Pero no tuvimos que mover Creo que realmente lo estresó No sé Aquí Vale, vale, vale Tenemos la linterna Tenemos la linterna Puede empezar el juego Bueno, ya hemos visto a todos los muñecos Moverse Hemos visto a Emily bajar abajo Hay un hueco aquí Es por donde ella baja el sótano Pero que no tenemos que bajar Si bajamos Morimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar dejar todas las luces posibles encendidas Y de hecho ¿Veis este armario? Si yo toco aquí Esta es la entrada buena al sótano Que es donde cerraron a Emily y sus padres Vale, no me hace ninguna gracia Así que vamos a dejar eso cerrado Y nada Creo que cada hora Más o menos Eran unos Cinco o seis minutos De tiempo Esta primera hora No pasaba nada Eso sí que me acuerdo Así que Podemos simplemente Pues explorar las cosas Leer las pistas Y empieza Empieza el juego Doce de la noche Vamos allá Primera hora Primera hora Vale Voy a cerrar esto Para que los muñecos no tengan Mucha posibilidad De encontrarme Obviamente El juego se va complicando Con el tiempo Vale Esta es Kiki Es la primera muñeca Si la perdemos de vista Fijaros que se mueve Y Mete U Vale Vamos a intentar Llegar Hasta la puerta Y largarnos No me acuerdo Lo que había que hacer Con Kiki Pero la cosa Es evitar A todos Los muñecos Vámonos Vámonos Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Hay que evitarlos A toda costa Porque Como nos descuidemos Nos matan No está ahí Está ahí Y son las luces Están jugando por ahí Con las luces Los muñecos Vamos Sí que creo que Cada hora que pasaba Tú Cada hora que pasaba Había un Dios Kiki Había un punto de guardado O sea que Si sobrevivimos a una hora Podemos pasar A la siguiente Aunque Muramos De momento Estamos esquivando Bastante bien Fijaros Esto sí No la mires Y un guiño Pues no Es justo Eso sí que me acuerdo Que las pistas Que te daban Eran justo Lo contrario Es decir Si te ponen No la mires Como veis Si la perdemos De vista Es cuando se mueve Si la estamos viendo Se está quietecita Y nos deja ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale, vale Dejar de jugar con las luces Me quedo en el salón Porque es la zona más amplia Y es donde Mejor les puedo ver Si aparecen en cualquier momento Aunque en esta primera tanda Solo estaba aquí Me pone muy nervioso Lo de ir Las luces Y ahora Esta primera es más fácil Pues eso Porque basta con mirarla Y luego Si no me equivoco Básicamente Era andar escapando De todos ellos Con cambiar de habitación ¿Vale? Como habéis visto O sea Cuando la vemos Cambiamos de habitación Desaparece Y nos deja en paz ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? Entra niña Vas a apagar las luces La historia de Emilio Es que sus padres Se mudaron de casa Ya no está, ¿verdad? Se mudaron de casa Y Emilio empezó a portarse mal Encontraron unos muñecos En el sótano Querían tirarlos La niña decía que no Jugaba con ellos Les hablaba Y en el colegio Se empezó a portar mal Muy, muy, muy Así que La echaron del cole Empezaron A enseñarle en casa Oye, esto estaba colocado Cuando hemos entrado, ¿no? Dios, qué susto Déjame un paz Niña Yo no he sido Lo prometo Vale, vale, vale No se deja en paz Uuuh, vale Primera hora sobrevivida Segunda hora Vamos a ver nuestra pista A la cocina No te quedes quieto O sea, nos tenemos que quedar quietos Con el siguiente personaje Mierda Vale Mr. Tatters Tenemos que quedarnos Completamente quietos Me he movido Ha sido un Mierda La he cagado Esperaba morir En cualquier segundo Me voy a quedar igual Aquí en las dos zonas Del salón Porque si aparecen Mr. Tatters Y Kiki a la vez Tengo espacio para Para liberarme de ellos Me moví por buscarle Es que Ni siquiera Buscarle No hay ni siquiera Que buscarlo Me cago en Dios Que sustaco O sea Creo que se me acaba De parar el corazón Vale Vuelve a latir Vamos a intentar Volver a pararlo otra vez Por lo que vale La una La risa Completamente quietos Ni siquiera Lo buscamos O sea La única forma Posible de morir En teoría Aparte de cagarla Como lo acabo de hacer yo Sería que aparezca Mr. Tatters Y justo de seguido Aparezca Kiki Porque claro Mr. Tatters No nos podemos mover Y Kiki siempre aparece En nuestras espaldas Si aparecen al revés Pues miramos a Kiki Que no se mueva Y quietecitos Mr. Tatters No cambiamos de habitación Cinco minutos Cinco minutos Tengo que aguantar Cinco minutos Mierda 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 A ver un momento El ratón A veces Ya habéis visto En algún juego Que me hace la jugada De quedarse moviendo Y ha sido lo que ha pasado Que la cámara Se estaba moviendo Porque se estaba moviendo El ratón Solo Es un juego Tipo Five Nights At Freddy's Pero en vez de aguantar Por noches Es por horas Me pregunto Si saliendo De la habitación En la que está Mr. Tatters También nos mata O no Me acuerdo que el salón Y esto Digamos El living room El living room Es el salón Sería Quiqui Que nos conocemos Venga, vete Fu Fu Vete Quiqui Fuera Y Mr. Tatters Fuera Vale O sea Nos ha salido En el orden Bueno Si nos llega A salir al revés Primero Mr. Tatters Y luego Quiqui Hubiera sido Nuestra tercera muerte De seguido Vale Vale Eh, no 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 Aquí no entra nadie Fuera Fuera ¿Dónde? Quiqui Quiqui Nos la ha querido jugar Ahí con Mr. Tatters Pero No ha sido lo bastante pronto En principio Debería contarlo Como habitaciones Distintas Quiqui Quiqui Quieta Madre Pensé que palmábamos otra vez Vale, vale Vale, vale Aguantamos 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 El salón Y Living room Es la clave De momento O sea Luego Cuando añadamos Cuando añadamos Al otro que falta Clumsy Se llama Chirs No sé Era algo con C Seguro Ahí sí que Sí Porque con 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 el ventriloco Me acuerdo Que había que salir Corriendo Pero A más no poder Alma que lleva El diablo Venga Venga vamos Reloj A la siguiente hora O sea Ya tenemos que estar A punto de sobrevivir Me está haciendo muy largo Es una noche Muy Que no me apagueis las luces Ahí Pensaba que nos las habían fundido Y es simplemente Que había apagado Y encendido la linterna Vamos ¿Quién está jugando Con una puerta Por ahí? No se juega Con las puertas Vale, vale Vale, vale O sea Lo tenemos Lo tenemos O sea Tienen que estar A punto de acabarse No puede durar Mucho más Vamos Reloj Vamos Reloj ¿Dónde? No sé ¿Dónde está? Aquí Señor Segunda hora Bueno Técnicamente Tercera hora O sea Hemos sobrevivido Desde antes De las doce Vale No corras No corras de chiste Una mierda No No, 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 no No, no Vale Hay que cambiar Hay que cambiar de habitación Pero en cero coma Por favor Por favor Por favor ¿Veis la complicación? No O sea Chester Hay que salir de la habitación Y aquí Sale a nuestras espaldas Y Mr. Tutti Y Mr. Tutti Pues No nos deja movernos Hay que darse mucha, mucha prisa Intentos Vale Vale O sea Cuando aparece Mr. Tutti Hipercagaos Porque como aparezco uno de los otros dos Estamos muertos Intento Vale, vale, vale Se va complicando Amplios niveles Mierda Vale, salvados 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 Fuera Nada Ponemos camino por medio Chester Chester Vale Vale Todas las puertas abiertas Para cambiar de habitación En cero coma No me las cerréis No me las cerréis Tengo el sillo perfecto Para dar vueltas Chester Cuidado Que los cuchillos Los carga el diablo Vamos Coger las medicinas de Emily Comprar una nueva puerta Una nueva puerta ¿Para qué? Bueno Que lo que os iba diciendo Donde Emily la dejaron Llevar al cole Porque Tenía muchos problemas Con otros niños Y demás No mueras No mueras No mueras No mueras Ay Dios Que tensión Pues eso Que tenía problemas Con los otros niños Así que empezó A recibir educación En casa Y en casa También se iba portando Cada vez peor Hicieron otro intento De tirar los muñecos Emily se los quedó Así que cerraron A Emily En el sótano Me callo Como si me pudiese oír A mí también Pero vamos Es que me pongo Muy Dios Creo que me ha dado algo Bueno Último intento Vamos a intentar sobrevivir Una hora más O sea es todo lo que pido Una hora más Si sobrevivimos Perfecto Y si no Pues hemos muerto Hemos muerto No hay más Os juro que no sé Cómo Cómo me he movido O sea Ni siquiera me he movido Creo que me he quedado Completamente quieto Por lo menos Creía que estaba Completamente quieto Vamos a quedarnos Por aquí Cerca de la puerta Entonces Eso Cerraron a Emily En el sótano Y Y al final Pues Emily murió La encontraron muerta Un día Mírala Ahí está Allí enfrente La encontraron muerta Un día Sin signos de violencia Ni nada Simplemente una muerte Natural Pero claro O sea Como iban a encerrar la muerte Se la tenían encer Se la tenían encerrada En el sótano Así que Se lo callaron Lo guardaron Y los muñecos Pues la madre bella Que seguían ahí Y se iban moviendo De vez en cuando Lo asociado Al que tenía un trauma Por la muerte de su hija O lo que fuese Me está preocupando Que no está saliendo Kiki Pero en teoría También está en esta ronda Bueno Total Total Que la madre Empieza a considerar Que los muñecos No se movían Que era producto De su imaginación O que O que O que era ella La que los movía Y luego no se acordaba Y al final Pues un día Pasó lo que tenía que pasar Los muñecos Que los muñecos les mataron Tanto al padre Como a la madre Y aquí es donde llega Nuestra historia Porque En esta misma casa Que es donde ocurrió todo Han encargado una pizza Hemos venido nosotros Hasta aquí Como veis La cocina es el mejor lugar Para dejar a Chester cerrar O sea O sea Me está dando la vida La vuelta esta No te muevas No te muevas Zappi Uh Mr. Dutty Chester Chester Vamos 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 a pasar la hora Vamos a conseguirlo Se empieza a aparecer La esperanza De que podemos hacerlo Podemos sobrevivir Podemos salir de esta Como si nada Venga 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 Dejar de jugar con las puertas O sea, ya asocio la puerta con Chester Si veo que la puerta se cierra Es que Chester está en la habitación Maldito muñeco O sea, no hay nada más escalofriante Que un muñeco de ventrilo Y encima Tenía un cuchillo donde estaba sentado al lado No corres de Chester Creo que sí quiero correr de Chester Todo lo que quiera y más ¡Hora pasada! Vale, tercera hora De las 3 a las 4 Luego que de las 4 a las 5 Y de las 5 a las 6 De 3 a... Ah, puede ser que ahora sí sea Cuando sí que están los 3 Una muerte Una muerte Y se acabó Y si pasamos la hora, pues mira, perfecto Hasta que nuestra siguiente muerte se acaba todo Y si pipejas ornó F No 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 no, pues mira, perfecto Nos estaba siguiendo Kiki Kiki Mala Mala Vete Kiki Me cago en todo Maldito payaso Estoy muy atacado En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en futuros vídeos Sabéis que tenéis otros dos vídeos hoy Ambos también de temática de Halloween Ambos de cosas típicas Pero No de tanto miedo Nos vemos a continuación Espero Y hasta ahora